¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es viernes 28 de septiembre. Una jornada con intervalos nubosos que irán disminuyendo con nubosidad a lo largo de la tarde. Temperaturas mínimas en descenso con máximas que alcanzarán los 19 grados. A esta hora tenemos 17 en el centro de la capital. En Valladolid, desde hoy, nuevos cortes de tráfico en las calles José María Lacord y Santa María hasta las 8 de la tarde y también la manifestación de CGT para mostrar su apoyo al pueblo palestino cortará el tráfico a partir de las 7 de la tarde varias calles del centro de la ciudad como Duque de la Victoria, López Gómez o Plaza España. El Grupo Municipal Socialista reprocha al equipo de gobierno el método elegido para aplicar la nueva tasa de basuras. Daniel González. La formación denuncia que no se cumplirá el objetivo final de esta tasa de quien contamina paga y pone de ejemplo a los propietarios de viviendas vacías, quienes asegura pagarán a pesar de no generar residuos. Además, recriminan al equipo de gobierno que se va a cobrar dos veces la tasa de basuras, ya que actualmente el servicio de recogida de residuos ya se graba en el IBI, cuya bajada del 5% para el próximo año consideran insuficiente. Pedro Herrero, portavoz socialista. Un local vacío de 90 metros cuadrados va a pagar 161 euros. Una oficina de 150 metros pagará 400. Un restaurante de 200 metros cuadrados va a pagar 1.388 euros por la tasa de basuras, más luego el IBI. Un hotel de 300 metros cuadrados va a pagar 1.711 euros, más el IBI aparte, por recibir los mismos servicios que está recibiendo en estos momentos. La diputación de Valladolid instará al gobierno a que extreme su diligencia con la ejecución de la autovía A11, gracias a que se ha aprobado, tan solo con el voto en contra del PSOE, la moción presentada por Vox sobre este asunto. Todos los partidos han coincidido en que se trata de una infraestructura fundamental para terminar con los graves problemas, principalmente de seguridad, que se producen en la Nacional 122, que esta misma semana nos ha dejado otra víctima mortal. Escuchamos al portavoz de Vox, Mario de Fuentes, y al diputado socialista, a Luis Javier Gómez. Decirle al señor ministro que ya que es de la zona, que esté diligente, en que se cumplan esta vez sí que los plazos y que por fin lleguen, y sobre todo que lleguen los plazos parciales también, porque si al final lo hacemos todo en el último medio año, pues al final igual tenemos una autovía muy bonita el día que la inauguramos, pero en cinco años estamos pegando golpes en esa autovía por la falta de plazos ejecutados. Tranquilo, no hace falta esta moción, porque esté seguro que el ministro que tenemos va a cumplir su responsabilidad y va a hacer que esta autovía esté finalizada entre cinco y seis años. Y los dos tramos que están ahora mismo, uno con prácticamente un 62% de ejecución y otro con un 48, estén finalizados en diciembre de 2025. Además, el Pleno ha rechazado la moción presentada por el Grupo Socialista para disolver Sodeba, Alberto Sánchez. Moción en la que desde la oposición se exigía la disolución de la sociedad, alegando directamente a la reciente condena por prevaricación sobre el expresidente de la entidad y exalcalde de Olmedo, Alfonso Centeno. Por parte de los populares se ha justificado la asistencia de Sodeba como herramienta necesaria para la promoción del turismo en la provincia. Víctor Alonso, diputado del Partido Popular y Francisco Ferreira, portavoz del Grupo Provincial Socialista. Sodeba no es simplemente una entidad que se mide en términos de pérdidas y ganancias. La gestión de los centros turísticos afecta a todo el sector turístico y tiene una repercusión social en el empleo y en el dinamismo de la provincia. Y así hay que hablar del cáncer de Sodeba, el claro que ha sido mesetasquí. Esa mancha blanca en Villaveja del Cerro que en los últimos tiempos ha sido las mofas y risas en España, con independencia a la responsabilidad que han tenido ustedes de estar vigilando unos materiales que ya no sirven para nada, que lo han dejado morir y se han pagado más de 700.000 euros. Ese verdadero cáncer que empezó el proyecto con 4 millones y se elevó a 12 millones. Y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su oposición frontal al anunciado cierre de la planta de bimbo en Valladolid y ha hecho especial hincapié en que el rechazo institucional unánime a este cierre ha obligado a la empresa a negociar. Ha habido unanimidad institucional en el ayuntamiento. El alcalde, en nombre de todos, fijó posición y ahí estamos todos con el alcalde de Valladolid, todas las instituciones con los trabajadores. Creo que esa postura que hemos tenido de unidad institucional ha obligado a la empresa a sentarse a negociar. Y en Deportes, hoy a las 9, el Real Valladolid juegan al estadio José Zorrilla frente al Real Club Deportivo en Mallorca. Sigue ahora toda la información regional con Lucía Roales. La Junta de Castilla y León, la patronal COE y los sindicatos, comisiones obreras y UGT han firmado cuatro nuevos acuerdos en el marco del diálogo social que movilizarán casi mil millones de euros. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, junto con los agentes económicos y sociales, han estampado esta mañana su firma en estos cuatro acuerdos en materia de educación, dependencia, vivienda y transición justa. Escuchamos al presidente de la Junta. En Castilla y León funcionamos desde la estabilidad por un lado y desde el diálogo por otro. Vuelvo a decir, es que hemos firmado cuatro acuerdos hoy, pero van a movilizar en torno a mil millones de euros, aproximadamente 980 millones de euros en beneficio de las personas de Castilla y León. Los cuatro acuerdos de hoy hablan de vivienda, hablan de educación, hablan de dependencia, hablan también de transición justa. El PSOE de Castilla y León celebrará en el mes de enero del próximo año su congreso autonómico para contar con un partido fuerte renovado, con ambición y fortalecido con la voz de la militancia, en palabras de su actual secretario general, Luis Zudanca, que lleva diez años en el cargo y que no ha querido aclarar si se presentará a la reelección, aunque ha asegurado tener la misma ilusión y las mismas fuerzas de siempre. Yo tengo todas las fuerzas y ganas del mundo por luchar por los principios y los valores del Partido Socialista y por Castilla y León. Ha sido a lo que he dedicado mi vida personal y política los últimos años y tengo la misma ilusión y las mismas fuerzas de siempre, pero insisto, hablaré cuando toque. Los alumnos de los Centros Integrados de Formación Profesional Agraria de Castilla y León se formarán con tractores y equipos de última generación, lo que les convertirá en expertos en el uso de tecnologías que van a transformar el campo, tales como las imágenes por satélite, sensores y el Big Data. La iniciativa es fruto de un acuerdo entre la Junta y nueve casas comerciales y la ha materializado esta misma mañana la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, con los responsables de esas casas comerciales. Escuchamos a la consejera. Un convenio que se firma por primera vez en Castilla y León y que seguro que es modelo para otras muchas comunidades autónomas. Y lo hacemos con nueve casas comerciales de maquinaria agrícola, con un objetivo, que los jóvenes que se forman en estos ocho centros de formación profesional agraria que tenemos repartidos por todo Castilla y León, lo hagan en las últimas tecnologías. Así van a poder aprender en estos cursos que hacen de formación de grado medio y superior cómo son la nueva maquinaria agrícola y así también somos capaces de traer las nuevas tecnologías a estos alumnos. El 18% de los jóvenes de Castilla y León de entre 14 y 18 años hace un uso problemático de las pantallas y las redes sociales. Así lo ha asegurado hoy la gerente de servicios sociales y comisionada regional para la droga de la Consejería de Familia Esperanza Vázquez en la inauguración de la jornada del deporte y la prevención de adicciones del séptimo foro internacional de deporte Ciudad de León con la participación de 800 estudiantes. Las encuestas dan a entender, ha asegurado, cómo está la situación del uso de las drogas o las pantallas, que es el tema que se aborda hoy y les ayuda a tomar medidas para prevenir ese uso problemático de las pantallas y las redes sociales y así ayudar a las familias. El equipo de investigación liderado por el profesor del Departamento de Prehistoria de la Universidad de Valladolid ha descubierto en el Valle del Arlanza, en Burgos, una nueva tradición cultural denominada arlaciense que marca el inicio del Paleolítico Superior en la península ibérica, mil años antes de que los científicos pensaban hasta este momento. Estos recientes descubrimientos redefinen el origen del Paleolítico Superior en la península ibérica y salen publicados hoy en la prestigiosa revisa Scientific Reports del Grupo Natur. Le recordamos la noticia del día. La Junta de Castilla y León, la patrona del COE y los sindicatos, comisiones obreras y UGT han firmado cuatro nuevos acuerdos en el marco del diálogo social que movilizarán casi mil millones de euros. Estas y otras informaciones se las ampliaremos a partir de las dos y cuarto en Vive, Castilla y León. Les dejamos ya con la información nacional e internacional de la mano de Noelia Ordóñez. Buenas tardes. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado que el acuerdo entre el PSC y Esquerra para la financiación singular de Cataluña se limita por el momento a ceder la recaudación del IRPF a la comunidad. En declaraciones en Cádiz ha apuntado que la vocación es aumentar las cesiones de otros impuestos de forma paulatina a lo largo de los años. Precisamente allí, Montero ha confiado en que se van a poder aprobar los presupuestos generales del Estado para el próximo 2025, si bien ha reconocido que para ello hay que dialogar mucho. Yo le diría que sí, yo trabajo para ello. Quiero decir con esto que justamente estamos en el momento preparatorio de todo el presupuesto. Hay que dialogar mucho. Yo diría que hasta la extenuación con todos los grupos políticos, con el arco parlamentario, para conseguir unas cuentas públicas que den respuesta a las necesidades de este país. La inflación se modera al 1,5% en septiembre, su nivel más bajo en tres años y medio. Esta evolución refleja el descenso de los precios de los carburantes y también, aunque en menor medida, la caída de alimentación y electricidad frente a la subida de septiembre de 2023. Y el Instituto Nacional de Estadística también ha confirmado que la economía española creció un 0,8% en el segundo trimestre, una tasa una décima inferior a la del trimestre anterior, debido a la buena marcha del consumo de los hogares. Datos celebrados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que continúa hoy viernes la ronda de encuentros bilaterales con los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno ha recibido en Moncloa a los presidentes de Cantabria y La Rioja, ambos del Partido Popular, y cerrará la jornada esta tarde con el socialista Adrián Barbón, un presidente del Principado de Asturias y uno de los varones del PSOE más crítico del cupo catalán. Marlaska reclama a la Unión Europea que patrullen aguas africanas. El ministro del Interior ve decepcionante la ayuda de Frontex contra la inmigración y remite una carta al Parlamento Europeo para que la Agencia Europea se implique en la prevención, como hizo en la crisis de los cayucos de 2006. EH Bildu, Esquerra y BNGA piden la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso por la inacción del Gobierno en esta materia. Las tres formaciones, socias del Gobierno de coalición, persiguen que Isabel Rodríguez explique sus declaraciones, apelando a la solidaridad de los propietarios como forma de contener la subida del precio de los alquileres. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha señalado en Aranjuez que España y Portugal han logrado cerrar los puntos pendientes del Acuerdo de Albufeira al cumplirse 25 años de su firma y en un momento donde el agua es un recurso fundamental frente al cambio climático. Escuchamos a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Es algo que requiere esfuerzo, confianza y buen hacer a lo largo de muchos años y yo quisiera expresar en primer lugar el enorme agradecimiento que siento no solamente por estos 25 años de trabajo, sino porque la ministra esté hoy aquí con nosotros con ocasión de esta celebración, con su equipo, confirmando con su presencia el gran protagonismo político que ha tenido la relación entre los dos países, la gestión compartida del agua. Un análisis de 12 bálsamos labiales realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios revela la presencia de impurezas tóxicas asociadas al uso de aceites minerales derivados del petróleo como agentes hidratantes por encima del límite máximo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado que un ataque de la OTAN contra su país activaría la nueva doctrina nuclear de Rusia aprobada esta semana por su par ruso Vladimir Putin para responder de esta manera incluso cuando la ofensiva se lleve a cabo con armamento convencional. Israel debatirá la propuesta de tregua en Líbano mediada por Estados Unidos y Francia pero continúa con la ofensiva. Venezuela refuerza su plan antiterrorista contra Estados Unidos y España. Maduro pide al ejército reforzar la búsqueda y captura de personas que quieran imponer la política a bombazos. Hasta aquí los servicios informativos. Continúa la programación en Viverradio. Número именно en Viverradio. Africa La precision La precision Radio La precision La precision La precision La division Ladowne La